Legado de rock australiano, Lois Tillet, el visionario musical que desafió géneros saludos, amantes de la música. Antes de sumergirnos en la fascinante historia de Lois Tillet, les recordamos que se suscriban a nuestro canal y compartan este contenido con otros apasionados de la música. Ahora, sin más preámbulos, exploraremos la vida y la trayectoria de este destacado artista australiano. Y no olviden dejar sus comentarios, podríamos publicar un video especial sobre su famoso fallecido favorito. En el vibrante escenario musical australiano, un nombre resuena con un legado perdurable. Lois Roe Antillet, 1959-2023. Este carismático cantautor, tecladista y saxofonista dejó una huella indeleble en la escena del rock australiano, desafiando géneros y redefiniendo la música con su enfoque único. Nacido en Sydney y en 1959, Tillet emergió como una fuerza creativa en la década de 1970. Fundador de bandas emblemáticas como The Web Taxis, Paris Green y The Aspersion Casté, demostró una versatilidad artística sin igual. Desde experimentos con ruido industrial en los primeros años hasta una dirección más influenciada por los años 60 en adelante, Tillet siempre buscó nuevos caminos musicales. La música de Tillet no solo se limitó a las bandas. También colaboró con renombrados músicos como Catfish, Laugin Clowns, Newt Gris y Tex Perkins. Sin embargo, fue en su carrera en solitario donde reveló su verdadero genio creativo. A lo largo de su carrera, lanzó siete álbumes impresionantes, cada uno cargado de una mezcla ecléctica de jazz, blues, R&B, pop y rock. Álbumes como Ego Tripping, The Gates of Hell y A Cast of Aspersions, capturaron la esencia única de Tillet y establecieron su estatus como un músico innovador. Tillet también formó una colaboración destacada con Charlie Owen, resultando en dos álbumes impactantes, The Ugly Truth y Midnight Rhyme. Estos álbumes capturaron la esencia de su visión artística compartida y fueron reconocidos con el prestigioso premio Rolling Stone Critics Award al Mejor Álbum de 1996.